Código de seguridad. Código AN1943. Bitácora personal. Nombre clave B612. Laboratorio eventual. Ubicación clasificada. Cámaras activadas. MENSAJE URGENTE. MENSAJE URGENTE. REPRODUCIR. 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 Código de seguridad. Código de seguridad. REO 737043. REPRODUCIÓN DE MENSAJE. Nuestra organización está siendo atacada. Han forzado votaciones para cambiar la dirigencia. Exigen resultados. O en 72 horas desmantelarán la organización. Los recursos económicos serán congelados. Todos estarán sujetos a investigación. No solo es una carrera de egos. Ya es una necesidad humana. La política. Otra vez pervierte el desarrollo científico y el avance tecnológico. Las plantas pueden vivir sin humanos. Pero los humanos no pueden vivir sin plantas. Más allá de vanidades, políticas y capitalistas, necesitamos la raíz madre. Los ecosistemas colapsarán y los alimentos se agotan. Solo están garantizados para las élites. Los más desfavorecidos morirán de hambre. Germina la raíz. Repito. Germina la raíz. En 72 horas, revelame tu ubicación. Cámara 2. Este es mi último mensaje. Espero saber de ti en 72 horas. Mejor dicho, espero saber de la raíz madre. Bitácora de proceso. El día de hoy, se ha reducido el trabajo de investigación de dos años a 72 horas. Evidentemente, con ello se han acelerado los procesos de investigación y los protocolos que veníamos estableciendo. Mi convicción es lograr el objetivo. Pero mi parte científica me hace dudar. Espero que un poco de irreverencia y osadía nos traiga algo de suerte. Para ver si germinan las habichuelas mágicas. Bajo ese axioma, realizaré una serie de procesos nada recomendables para la ciencia. Un coctel de experimentos. Mi pretensión es provocar una crisis en la semilla para forzar el nacimiento de la raíz madre. Según registros de algunos colegas, se cree que la raíz va a atraer a las abejas. Pero eso es solo una alegre suposición. ¡Gracias! 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 Sistema antifuego activado. Sistema antifuego activado. Sistema antifuego activado. Sistema antifuego. Sistema antifuego activado. Sistema antifuego activado. Vite a cora de proceso Pues fracasé Como era de esperarse El cóctel generó una serie de gases Y nada Simplemente nos puso en evidencia de que no iba a funcionar lo que había previsto Y pues ya no queda nada más que esperar La verdad no sé qué esperaban con 72 horas Y nada más que esperar Y nada más que esperar Y nada más que esperar Mi ubicación Latitud 24.077 Longitud Menos 104.653 24 grados Terminó Minos 10.7 Bernardins 27.001 Gracias por ver el video.